Desnudarme Si nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Si En tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero Es tu cuerpo Ser su dueño Ser su esclavo Eterno E adorarlo En tu lamento y mi lamento En tu lamento y mi lamento Entregar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Si Como inunda el mar la roca Ven y lame la miel de mi boca Porque yo te quiero Con la boca Con la mano Con la mano Con la mano En tu lamento y mi lamento Amén. Amén.